Agresivo 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 A mi me gusta Agresivo Que me calienten con demón Tu sabes que no me quito Dame mas latigo A mi me gusta Agresivo Que me calienten con demón Tu sabes que no me quito Dale mas latigo Y yo soy una gata Que me gusta bien duro Y siempre te pido Y yo no se Pero a mi me encanta Y siempre te pido mas Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pido Y yo no se Pero a mi me encanta Y siempre te pido mas Que no soy bonitilla Papi como la bella Todos los gatos se enamoran de mi baby Yo soy salvaje En la cama como un monkey Te lo pongo completo Papi si me dale un mon Dale chévere Sigue tirándome la Glow on Joe Los capitanes de la nueva escuela Dale Dale chévere Ponte fresca Fresca Y te doy lo que quieras Que A mi me gusta Agresivo Que me calienten con demón Tu sabes que no me quito Dale mal latigo Dale mal latigo A mi me gusta agresivo Que me calienten con demón Tu sabes que no me quito Dale mal latigo No la ve, no la oye Ella pide agresivo Que la agarre por pelo Y la arrastre por piso Dale mal latigo Suelta, suelta Suelta Como un gavetón de adidas A la hora de un dis pelo Yo me pongo las pilas Y yo ronco de fina Y soy senda bandida Ronco de fina Y soy senda bandida Suelta, suelta Como un gavete de adidas A la hora de un dis pelo Ella se pone la pila Ella ronca de fina Y es senda bandida Ronca de fina Y es senda bandida A ella le gusta así ¿Qué? Bien agresivo Que me ponga posesivo Con ella bien positivo Para ganarle y darle ¿Qué? A lo animal Que la tira O la jale pa' Y se la pone mal Ella está alante Dura, ya está dura Ya está dura Ella va toda Ella caliente Y ven que aventura se ha tirado Ya la conocen que le han dado Y un montón le han paseado La calientan con dembow Y después pa' otro lado Ella se activa siempre dándola Marroneándola Ella se activa castigándola El asesina de la disco Parte bicho Pero para bailo grande Y no se quita Son más bichos Sé que darle Duro, duro, bien, bien Duro, duro Aina maduro Fuerte y bien duro Sé que darle duro Duro, duro, bien, bien duro Aina maduro Fuerte y bien duro Y agresivo Zumba Glow Zumba Glow Ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tu sabes que no me quito Oh, dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tu sabes que no me quito Oh, dale más látigo Y no vuelan a go Toma tra, tra Toma tra, tra Toma tra, tra Toma tra, tra Tumba Glow Zumba Glow Jonah En las voces Ya tú sabes como él Le metemos duro al freestyle Agresivo, 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 agresivo Brrrra Fuerte pa' su cu Dirili Jonah Go, 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 go